Chino Estrella Chino Estrella Chino Estrella El 20 de agosto del año 2020 La clase artística, principalmente en la urbe de Nueva York Amanecía de luto Con el fallecimiento del nombrador Chino Estrella De nombre Domingo Antonio Núñez Estrella Quien fue un periodista y fotógrafo dominicano Creador en Nueva York de los premios Estrella de la Música Falleció de un infarto Informó para aquel entonces el merenguero Pochi Familia de la Cocoban A la hora de su muerte El periodista tenía 66 años de edad Pochi en ese momento dijo Lamentamos la partida de nuestro amigo de muchos años El gran Chino Estrella Un hombre dedicado al arte Siempre te recordaremos con tantas anécdotas vividas Comentó Pochi Familia en su cuenta de Instagram Se nos fue un gran hermano El Chino Estrella Hombre que me premió Al igual que contigo Chino Estrella Cuando un amigo se va por allá por 1995 Fuimos presentadores de los premios Estrella Su cuerpo fue velado en ese entonces Frente al cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez En la capital dominicana Informó la asociación de cronistas de Arde Donde era uno de sus miembros activos Chino Estrella prácticamente antes de morir Me puso un mensaje en una nota hablada Y luego me escribió Y ayer en Tocando Fondo Chino Estrella Pachá Hay una historia desconocida de Chino Estrella Cuando Chino Estrella llega a Nueva York Comienza a operar Y ayudar a los partidos izquierdas En la República Dominicana Chino Estrella Periodista y fotógrafo Radicado en la ciudad de Nueva York Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros Y criado en Santo Domingo En el barrio de Villajuana Luego de haber cruzado los estudios En el Colegio Lasalle San Francisco de Asís Academia Renacimiento Academia Hostos Colegio Sagrado Corazón de Jesús Y la Universidad Católica Madre y Maestra Se traslada a la ciudad de Nueva York En donde se gradúa de licenciado En Comunicación Social Y fotografía en el Littman College De los Estados Unidos Se caracterizaba Por su espíritu de solidaridad Con sus colegas y amigos Como lo atestiguan Miembros Actuales de Agrojarte De credibilidad Y aprender Leer y prepararte Porque hay dos clases de periodismo El periodismo por vocación Y por el periodismo de bolsillo Exactamente Entonces si tú coges la profesión Todo el dinero es necesario Pero el periodismo es como el doctor El doctor no importa lo que le pague Si no es igual el cantante Que canta Entonces el periodismo es una profesión Hoy es un día muy triste para todos Indicaba el comunicado de Agroarte Chino Estrella Fue una persona solidaria Consecuente Que siempre estuvo presente En todos los momentos En que se requirió su presencia Logró trillar un camino en la comunicación Al frente de cada uno de sus proyectos Que deja su huella en el gremialismo Dentro y fuera De la República Dominicana Hombre de larga data En ejercicio de sus profesiones Que aportó al desarrollo De talentos dominicanos Promoviendo el arte y la cultura De la República Dominicana En los Estados Unidos Fue presidente De los premios Estrellas de la Música Creados en el año 1920 En la ciudad de Nueva York Galardón A través del cual Se reconocieron exponentes De la música latina En todos los géneros Así como a personalidades Ligadas al mundo Del entretenimiento A nivel mundial Muchos empresarios Han dañado Y la repada Exactamente Son 45 mil dólares Entonces aquí hay una tirante Dentro de los empresarios locales Que yo soy Yo tengo un ego a veces Que me han perjudicado Me han perjudicado Yo creo que Yo no me gusta Yo Félix Cabrera Ya tocarle Félix Cabrera Yo soy su amigo Yo creo que yo tengo Yo nunca he hecho una fiesta Antes de su muerte El presidente De los premios Estrella Domingo Antonio Núñez Estrella Mejor conocido Como Chino Se encontraba recluido En el área B De emergencia Del hospital Previteriano De la ciudad De Nueva York Luego de haber sufrido Un desmayo Que le hizo perder El conocimiento A pocos metros Del centro médico Ubicado en la calle 168 de Broadway Del Alto Manhattan Chino Estrella Venía padeciendo Desde hace tiempo De una enfermedad Llamada Elefantiasis Caracterizado Por provocar Una inflamación Y obstrucción De los vasos Linfáticos Que principalmente Afecta Lo que son Las extremidades Inferiores Y los genitales Externos Lo que hace Que las piernas Se parezcan A las de un elefante Al momento De caer Dicen Que se golpeó La cabeza Así como En diferentes Partes Del cuerpo Chino Estrella Se dirigía Caminando Al referido Al centro Hospitalario Para dar La voz De alerta De que estaba Presentando Vareos Y dolor De cabeza Consecutivamente Previsión A tomar Que le habían Recomendado Los médicos Del sanatorio Ya que tenía Instalado En el corazón Un marcapasos El cual Lo mantenía Con vida Debido a la enfermedad Que padecía Y que se le había Complicado Con el tiempo Afectándole Otros órganos Del cuerpo Domingo Estrella Debió Reducir Su capacidad Laboral Llegando A solicitar Ayuda A los familiares Más Así como A los amigos Que había logrado Cosechar A través Del tiempo La mayoría Según Admitió Le habían Dado La espalda En su Tenaz Lucha Contra La terrible Enfermedad Antes De padecer El terrible Síndrome Que poco A poco Y lentamente Le quitó La vida El chino Estrella Desarrollaba Su vida Normal Trabajando Como reportero Y colaborador De diversos Medios De comunicación Como el nacional El diario De prensa De la ciudad De nueva York El desaparecido Periódico El sol Reportero Gráfico De daily news Fundador Del periódico Noticias Del mundo Entre otros Medios Informativo Domingo Presidía Lo que fueron Los premios Estrella De la música Fundado Por este En 1920 En la ciudad De nueva York Galardón A través Del cual Se reconocieron Los exponentes De la música Latina En todos Los géneros De igual Forma Personalidades Ligadas Al mundo Del entretenimiento A nivel A nivel Mundial A usted Mil gracias Por siempre Seguir Nuestro Contenido Gracias José Abreu Gracias A Mercy Sazón Gracias Al Príncipe Aracelis Rosario Gracias Mari Ventura A Esteban Pérez Gracias Por tus Comentarios Gracias Ángela Vázquez Mari Ventura Ya la di Repetición Erciria Rodríguez Gracias También A Marcy Camacho De corazón Adelaida Inocencia Peralta Gracias Marixa La gente De medio A medio Gracias Julio Valdés Ana Sánchez Gracias A La Pulu 111 Gracias Ramona Santos Y a todos Aquellos Que de una Forma U otra Siempre Están Atentos A nuestro Contenido Decimos De corazón Gracias Seguimos siendo Grandes Dominicanos Sóns Sóns Sóns